Debajo de ese arbolito Vi una paloma volar Ahí tenías un vidito Muy lejos del paloma Ahí se encuentra llorando Sin poderse consolar Buscando a su palomito Y no lo puede encontrar Yo también estoy sufriendo Las mismas penas de amor Por la culpa de ese ingrato Que se fue y me abandonó Maloma loca regreso Compádecete de mí Dirán que yo estoy solito De amor me puedo morir Quisiera tener rosado Para poder yo volar Pa' buscar ese cariño Que no lo puedo encontrar No lo puedo encontrar No lo puedo encontrar No lo puedo encontrar Pero no lo puedo encontrar